Algunos hablan de las siete plagas. Ya las redes sociales se han encargado de hablar sobre las avispas asesinas que se han reflejado en muchas películas. Ya empezaron los bombardeos de meme y sobre todo de análisis desafortunado. Ahora, crece el pánico dentro de la población de estas avispas que provienen del este y provienen de la parte del sudeste de Asia. Miren cómo un avispón asesino ataca a un ratón que pese a luchar con toda su fuerza termina derrotado retorciéndose en el piso. No de usted, con la fuerza que tiene un ratón, pero que ha atacado con el veneno de un avispón asesino para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando. ¿Qué procuran estas avispas? No más que llevarle, llevarle alimento a sus crías. Ellas no tienen la intención probablemente de cegarle la vida a ningún animalito, pero tienen que sobrevivir. Y ahora, esta situación, observen ustedes, como en el bronx, observen, eso es reciente. En el bronx, es lo que se está observando de estas avispas, estas avispas que una parte de su... Miren, miren la cantidad, la cantidad de avispas en el bronx, la cantidad de avispas que hay. ¡Qué peligrosidad! Bueno, que quizás tratando de defenderte es como tú las estás atacando, porque cuando tú le das un manotazo, ella entiende que debe defenderse, pero se defienden en gran cantidad contra ti y ya realmente, pues, eres vulnerable. Nosotros tenemos que ver todas estas realidades dentro del panorama no mitológico. No que nosotros enfoquemos todo hacia el apocalipsis. No que el mundo se va a terminar, sino que precisamente la ausencia humana en muchas partes está dándole paso abierto a animales e insectos que están penetrando a zonas que antes no lo hacían. No es la primera vez. Estas avispas pueden descapitar. Lo que hacen es quitarle la cabeza a las abejas y entonces un panal podría ser fácilmente destruido en dos horas. Un panal de abeja puede ser destruido por las avispas asesinas en dos horas. Pero, repito, hay que tener mucho cuidado con las imágenes y hay que tener mucho cuidado con esos vídeos y esas fotografías que te envían porque te causan estrés, te causan pánico. Y como tenemos más que las avispas, tenemos las avispas de Instagram, que son asesinas también, tenemos las avispas de WhatsApp, que son mortales, tenemos avispas en Facebook, tenemos avispas en YouTube, estamos invadidos. Esas pestes de personas que a diario están tratando de buscar cómo capturar un mayor número de seguidores para que puedan darle like o puedan compartir. Y así te hacen un mundo, te dicen, llega el final del mundo, vea cómo las avispas ya inundan casas, empresas y muchas veces son imágenes falsas o imágenes que ya han vencido, han pasado y no provocaron daño en específico. Hay que tener mucho cuidado, cuando usted reciba una de estas informaciones es bueno que usted busque un medio confiable, sea el Distintiario, el Caribe, el Nacional, usted puede buscar CDN, usted puede buscar informaciones de Alicia, usted puede buscar informaciones de Nuria. Usted tiene que alimentarse con la realidad, porque de lo contrario, usted va a estar en un colapso, en una pesadilla, que es lo que produce precisamente esta carga de informaciones, de vagos que hay por todas partes y que están aprovechando la oportunidad para lanzarte este tipo de noticias. Y así es cierto, también lo de la enfermedad Kawasaki que afecta a los niños entre 2 y 15 años. Tenemos y vamos a tener muchos casos, ante todo, siempre usted busque la realidad. Trate de alimentarse con la verdad, de tener actitud y comportamiento, de hacer las cosas de forma positiva, dejarse, dejarse de lamentar y solamente buscar de Dios cuando usted ve que las avispas. Cuando usted ve que las avispas están sobre su cuerpo, trate de inmunizar, trate de trabajar correctamente y de lograr que su vida tenga una coraza para todas estas situaciones. Pues aún, repito, falta mucho por ver quién es quién.